La primera gran expedición del equipo olímpico español a partidos de martes desde Madrid, muy ilusionada, rumbo a Londres, donde esperan superar las 18 medallas logradas en la anterior cita olímpica de Pekín. Desde el mediodía empezaron a poblar las terminales de la Terminal 4 los representantes de disciplinas como badminton, balonmano, boxeo, gimnasia artística, judo, tiro olímpico, vole y playa, halterofilia, tenis de mesa y waterpolo femenino. Llevamos cuatro años esperando para jugar a los Juegos, es nuestro sueño y bueno, tenemos un grupo muy difícil que le han llamado el de la muerte, pero aún así yo creo que la adversidad la superaremos. Sentirse español y poder llevar esto aquí, aunque la gente diga que la ropa es fea para arriba y para abajo, esto es algo inexplicable. Yo creo que tengas miedo con esos rasgos. Bueno, pues yo soy uno de los que menos tiene, pero no, no tengo miedo. Yo llego en mejor forma que nunca, en el 2008 estuve, pero ahora llego muchísimo mejor, con mejores marcas y mejores posiciones, entonces yo creo que, ¿por qué no? No descarto nada. Vamos a ir a por la medalla, es duro, pero bueno, yo creo que estamos ahí de tú a tú con todas las de arriba y podemos pegar un golpecito ahí. Yo creo que 19, vamos a superar las de Pekín, venga, vamos a echarle huevos. Con gran parte de la delegación española ya en Londres desde hace unos días, ya que el equipo olímpico de fútbol, vele y tenis, entre otros, ya están aclimatándose, este miércoles partirá desde Madrid otra gran parte de la delegación española para ir completando los 282 miembros del equipo olímpico.